¿Qué dice señora? ¿Cómo le va señor? ¿Qué cuenta de su vida? Acá estamos en la parroquia. Se viene la mesa, estamos preparándonos para la mesa. Vamos anotando las intenciones, vamos poniéndonos al día, nos vamos poniendo en orden. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué chusmea? Vamos preparando las intenciones para la santa misa. Que ya se viene la mesa, ya está preparándose la mesa. Entonces, vamos preparándonos. Ya se viene, ya se viene. Estamos controlando acá, porque como cuando uno está de administrador parroquial, tiene que controlar que esté la luz apagada, porque viene bastante de la luz, del gas. Así que hay que cuidar todo, estamos compli compli. Te ha visto cómo estamos. Así que vamos preparándonos para la mesa. Vamos anotando las intenciones. Ya se viene la mesa, nos vamos preparando para la mesa. Vamos preparándonos. Saludamos al Padre José, el Padre Pepe o el Padre José de los Ralos, que le mandamos un saludo grande. Que él siempre nos tiene presente. Un saludo grande al Padre José, que siempre nos tiene presente. Dígalen al Padrecito, la gente de los Ralos, que nos mira. Que, bueno, pobre, tiene tantas actividades que mucha gente no tiene misa en esos lugares. Así que le mandamos un saludo grande, que él siempre nos tiene ahí presente. Un saludo al Padre José de ahí, de los Ralos y de su alrededor. Que el Señor lo bendiga, lo proteja y lo acompañe en su caminar. También tengamos presente a todas las personas que están enfermas, los que están dolidos, los que están tristes, los que están angustiados, los que están solos. Todo lo ponemos en las manos de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca nos abandone para que podamos vivir entregados a tu servicio y experimentar siempre tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Daniel. Hazarías tomó la palabra y oró así. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza. No apartes tu misericordia de nosotros. Señor, por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo. A quienes prometiste una descendencia, numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones. Y hoy somos humillados con toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocaustos, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso. Ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor. Pero que nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humillado, nos haga aceptadas, como los holocaustos de carneros y de toros, y los millares de corderos cebados. Que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, y que nosotros te sigamos plenamente, para que no queden confundidos los que confían en ti, y ahora te seguimos de todo corazón. Retenemos y buscamos tu rostro. No nos cubras de vergüenza, sino trátanos según tu benignidad. Y la abundancia de tu misericordia. Líbranos conforme a tus obras maravillosas, y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enseñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enseñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor. Porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu ternura. El Señor es bondadoso y recto. Por eso, muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y la luz de mis ojos. El Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció de él y lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros, que le decían que le debía cien denarios. Tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías también tú tener compasión de tus compañeros, como yo me compadecí de ti. E indignado el rey, lo entregó en manos de los perduros, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Hay veces, señora, hay veces, Señor, que nos cuesta recordar que el perdón es un proceso personal. Perdón, perdonar es el don de saber perder. Eso es tranquilamente lo que siempre te digo. Es tener ese don de saber perder, el saber soltar, porque es lo que más nos cuesta. Soltar a esa persona que me hirió, que me lastimó, que me hiere, que hasta incluso me quiebra internamente. Es por ese mismo motivo, querido amigo, querida amiga, que usted también tiene que descubrir qué es lo que Dios quiere para usted. Y también qué es lo que Dios te pide y te invita a soltar. Y esto es un proceso personal, querido amigo, querida amiga. El proceso del perdón es un proceso personal y que te doy a dar cinco tips para que puedas trabajar tu proceso personal. Primero, es volver a vos, es reencontrarte, es poder encontrarte vos mismo y poder decir qué me pasó después de esto, qué siento, qué me pasa, describite, mirate, no lo ocultes, no lo negues. Si hay algo que te dolió, decílo, decítelo por lo menos a vos, háblalo, planteate, qué me pasa, qué siento. Trata de definirlo, porque es como que uno no lo quiere pensar y no le pone nombre a lo que le pasa. Hay un segundo elemento que también tendrás que trabajar. Esta persona que me hirió, esta persona que me lastimó, ¿qué aporta a mi vida? Es fundamental analizarlo de eso, es fundamental describirlo a eso, pero es necesario. Por eso, pensalo desde ahí y asumilo desde ahí. De ahí viene un tercer elemento en tu camino de vida cristiana. Y el tercer elemento es, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esto que me dolió? ¿Qué aprendo de esto que me afectó? ¿Qué saco de aprendizaje? Porque si no sacás aprendizaje de los dolores, si no sacás aprendizaje de esto que te duele, de esto que te afecta, volverás a cometer el mismo error. Cuarto punto, ¿quiero esto para mí? A esta persona que me hirió, a esta situación que me afectó, ¿lo quiero, no lo quiero? ¿Soy capaz de aceptarlo? ¿Soy capaz de soportarlo? Y en eso, ser muy sincero con vos. Y analizarlo, pensarlo y decir, bueno, si esto quiero o esto no quiero. Y como última partida de todo esto, la quinta y última característica es el adiós que te ayude con el tiempo. Porque de la única manera que uno sana es con el tiempo. Necesita tomar distancia y tiempo. Y para poder resolver todo lo demás, tenés que tomarte tu tiempo. Tenés que aceptar que esto se pasa con tiempo. Porque el tiempo te lleva a la verdad y Dios te lleva a la justicia. Entonces, querido amigo, querida amiga, aprenda a descubrir esto en su vida, en su historia, en su tiempo y en su momento. Le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a buscar todo esto. Hasta el cielo no paramos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón concrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor, sirva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y atraiga sobre nosotros tu poderosa ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios, el universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pamo. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cario de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos. Dios, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. no permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriague, agua del costado de Cristo, lámame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alarguen por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brise para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Te pedimos, Padre, que la sagrada participación en este sacramento renueve nuestras vidas, nos purifique de nuestros pecados y nos otorgue tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos una Ave María a nuestra Madre la Virgen. También quiero pedir por el viernes que asomo la parroquia, para que el Padre Sergio también esté cuidadito en su nueva comunidad, por el Padre Matías, que viene a ayudarme, y también lo vamos a pedir por toda la comunidad y por todos los misioneros digitales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, protege y acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos. No se olviden las propuestas todos los días. Y no se olviden que el Misionero Digital es en www.missionerodigitales.com Tienes un montón de herramientas en YouTube, también un montón de elementos y también en lo que es propiamente la aplicación. Bajate la aplicación, dígale a su hijo, dígale a su nieto, dígale a su nieta, bájame la aplicación de Misionero Digitales y le va a bajar a su celular y va a tener unas cositas. Pa, 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 pa. Chao, chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.